Se me ocurrió mientras estábamos hablando recién, con respecto también a los datos, viste que ahora ninguna de las entidades bancarias ya casi pagan más la jubilación, los hacen ir al cajero. Hay mucha gente que nunca ha entrado a un cajero, que no sabe manejarlo, que tengan también muchísimo cuidado con eso, muchísimo cuidado a quién le damos la información. Porque acá nos conocemos todos, pero hay mucha gente que ya no conocemos. Hay mucha gente que vino de afuera, gente buena, yo no estoy hablando de que todos somos... Pero hay que tener mucho cuidado, porque le pedimos a cualquiera, te digo porque a mí me tocó personalmente, una señora que yo no conocía, que supongo que es de San Carlos, pero que no conocía, me pidió que la ayudara. Uno lo hace con todo gusto y demás. Es un compromiso para nosotros que ayudamos, pero también es un riesgo que corre esa señora o esa persona. Entonces tengamos cuidado, generalmente yo diría que nos hagamos ayudar de un familiar, porque está todo muy difícil, está todo muy raro, y por ahí cometemos errores que después ya no podemos subsanar. Más teniendo en cuenta que, como bien mencionaba, las entidades bancarias cada vez pagan menos, cuando por ahí la gente mayor se acerca a pedir ayuda, están ocupados y a veces le dicen, no, bueno, pase por el cajero y arréglese. Y para una persona que nunca cobró por cajero, que jamás ingresó a un cajero, es un mundo nuevo. Uno tiene que entender que para cierta persona le puede parecer algo súper familiar, algo muy normal, y para el jubilado o pensionado, que toda la vida fue al cajero, que toda la vida fue, digamos, a la caja del banco, es algo totalmente nuevo. Seguimos con esa cultura de que tenemos que ir a mostrador porque queremos llevarnos todo, porque el cajero nos saca 10 pesos. Sí, la necesidad es grande y nosotros entendemos esa parte. Encima tenés que ir dos veces, porque por más que sea una jubilación mínima, no te dan todo el importe. Entonces es todo engorroso, yo entiendo. Hay gente que no se puede movilizar, hay gente que no tiene a nadie. Vos decís, cualquiera te lo hace, no es cualquiera. Hay veces que no tenés a nadie, los hijos están trabajando, los nietos están lejos, están estudiando, hay gente que ni siquiera tiene hijos en el lugar donde vive. Entonces es muy difícil. Y no todos somos buenos o malos, hay de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, le abrimos la puerta a cualquiera, porque uno se incluye, viene ahora no tanto, pero tocan timbre y abrimos y hay que tener mucho cuidado. Y la gente, hay gente muy pícara que sale a ofrecer ese servicio, así como va a ofrecer el tema de la credencial, que va a decir yo le hago los trámites, yo la acompaño. Entonces tengamos mucho cuidado porque nosotros, y cualquier duda, cualquier duda que se dirijan al PAMI, bueno, nosotros tenemos la filial acá, sino al centro de jubilados, vamos a tratar de ayudarlos y de orientarlos, porque creo que si no nos ayudamos entre todos, estamos complicados. Cualquier consulta, duda, se pueden acercar aquí al centro de jubilados, ustedes asesoran. Sí, 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 para eso estamos, ¿no es cierto? Y bueno, ahora que hablo de eso, me nació la idea que, bueno, vamos a ver si no hacemos algún, hay que agrupar un poco de gente como para enseñarle algo acerca, de cajero. ¿Ya han hecho ustedes algún curso de alguna cuestión de este manejo, un poco de tecnología como para amigar, digamos, a los jubilados con él? Sí, 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 ya estamos haciendo de teléfonos, por ejemplo, y tal vez se pueda hacer algo, ya vamos a ponernos en campaña, vamos a ir viendo la necesidad de la gente. Bien. Es muy importante que nos soltemos. Sin duda, sin duda. Y para cerrar, siempre hay alguna cuestión festiva del centro de jubilados, si en el mes de julio está el Tebingo, la gente lo espera, lo único que querés saber es la fecha. 22 de julio, ya lo fuimos programando de esa manera para el Día del Amigo, no exactamente el Día del Amigo para no chocar con otros eventos, pero el 22 de julio los esperamos, siempre nuestro Zoom, nuestro T, que no vamos a cambiar la forma porque la gente está muy contenta, son 120 lugares, ya un poquitito más adelante vamos a dar más información sobre ya la salida de las tarjetas y demás, pero por favor que agenden el 22 de julio para no coincidir con otro T o con otro evento, porque hoy en día es muy difícil para todos, entonces lo importante es ir dando las fechas para que la gente lo vaya agendando. Así que 22 de julio festejamos en nuestro Zoom el Día del Amigo. Las señoras de manualidades ya están haciendo los centros de mesa, me imagino, porque arrancan tempranito, tempranito, cada vez tenemos más gente que quiere colaborar con ese T, así que ya está todo el mundo trabajando. Bueno, yo realmente para cerrar esta nota que lo importante es informar a la gente es decirles a las personas que no tengan problemas, que vengan al centro a informarse, que para eso, no es cierto, soy consejera participativa, para eso tengo llegada a PAMI, no es cierto, entonces que venga la gente, asesorarse porque estamos todas las mañanas acá, así que los esperamos a todos.